En esta oportunidad de igual manera tenemos el grado de conversar con el ingeniero Roberto Alvis, administrador general de la propiedad del Provenir. Hoy una disertación magistral tomando en cuenta el tema de residualidad en productos, la resistencia de malezas, maleza identificada aquí en la zona norte donde ustedes están trabajando permanentemente con portafolio tecnológico, esta vez de la empresa Rainbow y destacando el trabajo tan importante en asesoramiento técnico. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues, primeramente, como les dije, agradecer a la empresa Rainbow por la iniciativa de traernos un personaje muy significativo en el medio agrícola y con los problemas que tenemos de malezas acá en el norte. Yo siempre comento que aquí tenemos nosotros el terreno cubierto con cultivos todo el año, entonces tenemos el gran problema de manejar las malezas. Tenemos malezas que se nos vuelven resistentes, se nos vuelven difíciles y Rainbow viene trabajando con su academia, enseñándonos algunas estrategias de control y dándonos todas estas charlas que son muy productivas y también en su portafolio de productos que tienen ellos con productos muy buenos y que nos solucionan problemas, ¿no? Ingenieros, se han visto diferentes tipos de manejos en barbecho, pre-emergente, post-emergente, además de ello asesoramiento técnico que son muy necesarios. Ustedes también han tocado temas de residualidad. Mientras mayor residualidad tenga el producto, quiere decir que va a tener un campo mucho más limpio. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, acá en el norte somos un poquito reacios a usar residuales, o sea, herbicidas que se llaman pre-emergente, pero ahora por la necesidad estamos haciendo. Y nosotros por ahí, porque hacemos hasta tres cultivos en el año, entonces ahí tenemos un poquito de problema con los herbicidas residuales, porque, por ejemplo, si hacemos en la soya, de repente nos queda residualidad para el maíz, o en cambio, otra, la tracina, como hemos visto ahora, acá son suelos alcalinos, entonces de repente ya nos queda para la soya, pero venimos trabajándolo ya, manejándolo, manejando los herbicidas pre-emergentes o residuales, con barbecho, que se llama, entre los barbechos, trabajando con los 4D, ahí también un residual para manejar un poco el problema de la maleza. Además que en el factor resistencia ustedes trabajan con rotación de principios activos, lo que va a generar evitar esa resistencia al producto y evitar también a futura fitotoxicidad en el cultivo. Sí, sí, indudablemente. Acá no se puede trabajar con un solo ingrediente activo, tenemos que hacer rotación de ingrediente activo para manejar la resistencia de las malezas, ¿no? O la tolerancia. Además de ello, que estamos saliendo de campañas atípicas en relación a los efectos clima y esto también, si bien no se puede controlar, pero sí se puede apoyar en la tecnología con el portafolio que hoy les viene trayendo rainbow campaña tras campaña. Sí, ahora por ejemplo estamos saliendo de una sequía terrible, ¿no? En el norte nunca se vio esto. Entonces tenemos un banco de semillas ahí, ya que no vino, que no emergió, que no salió, entonces ahora con las primeras lluvias ahora se están ya viendo cómo viene el... Y dentro todavía el cultivo, ¿no? Porque el cultivo eso ya no cerró, entonces ya viene el... un... ¿qué se llama? Un almacido de maleza, ¿no? Entonces ahí viene nuestro problema. Estamos... ¿qué se llama? Vamos a aplicar el paracuad, lo vamos medio... lo vamos a chamuscar y después ya tenemos que pensar qué hacer ahora para afrontar la campaña de verano. Y sí o sí tenemos que hacer con residuales ahora. Además de ello que hoy el ingeniero Modesto Roque trae antecedentes de Brasil, tomando en cuenta que si vale el término, un monstruo en agricultura, pero también nos deja referencia para hacer manejos lo más adecuados posible aquí, tanto en Bolivia como en la zona norte. Sí, efectivamente, ¿no? La verdad que nosotros siempre estamos copiando algunas tecnologías de Brasil como hacen sus manejos, ¿no? Y agradecemos al ingeniero Roque porque él está haciendo investigación local, entonces está viendo... le damos el problema y él soluciona el problema haciendo algunas mezclas, demostrándonos... y es muy bueno, ¿no? En ese sentido es muy bueno porque nos está haciendo investigación local, ¿no? Sin desmerecer la tecnología que tenemos allá, ¿no? Hoy también hubieron muchos comentarios o menciones que hacía el ingeniero Richard Escudero del Departamento de Desarrollo de Rainbow donde había una conexión, una sinergia entre el portafolio de Rainbow con la disertación magistral hoy del ingeniero Modesto. Sí, o sea, los ingredientes activos son los que maneja también ahí Rainbow, ¿no? Hemos hablado mucho de los bucinatos que ellos tienen, hemos hablado de la penimentalina que ellos tienen, entonces, ellos manejan su portafolio de herbicidas muy bueno. Ingeniero, muy importante la información, como siempre nosotros muy agradecidos por ella, una charla magistral, más que interesante, necesaria, por la campaña que se viene. Muchas gracias. No, agradecemos a la empresa Rainbow por la inquietud que tiene siempre de estar dándonos información, compartiéndonos la tecnología que ellos tienen y nosotros aceptando su... Muchísimas gracias de parte. Gracias.